Gracias amigo, buenos días para ti, para usted que nos acompaña a esta hora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 2, en interacción con una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán, origina lluvias importantes en el oriente y en el sureste del país. La masa de aire frío asociada a este frente provoca un descenso de las temperaturas mínimas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico lleva lluvias al occidente, centro y sur de la República Mexicana. Los detalles para Puebla Capital, hoy la máxima será de 23 o 24 grados, sube un poquito y hay que cuidarnos del tema del viento porque este va a soplar con mucha intensidad y la probabilidad de lluvia ha bajado un poco, igual sí podríamos esperar algo de lluvia de nuevo. Mañana viernes se va a mantener una máxima de 24 grados, con viento que soplará con insistencia y probabilidad de lluvia que no va a ser tan alta, pero igual es una condición que no cede, así que más vale considerarlo. Para la capital del país viene una máxima de 23 grados, viento que soplará fresco y de nuevo algo de probabilidad de lluvia. Baja con respecto a días pasados, pero no desaparece la probabilidad. Mañana viernes en la Ciudad de México, mismo pronóstico, ya le estaré dando los detalles. Mientras, en estos días, en todo el centro y oriente del país viene muchísimo viento, tenga eso en cuenta y cuídese mucho de esta condición. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más.